A un año del trágico fallecimiento de Rodrigo Coquito Ollarzo, familiares y amigos realizaron una caravana en pedido de justicia. Un día muy triste para nosotros, para todos los amigos, para toda la familia y creo que para toda la comunidad de Río Gallego, ¿no es cierto? Hicimos una convocatoria para que toda la gente nos acompañe al cumplirse de un año del crimen de Rodrigo. Nosotros decimos que fue un crimen, no fue un accidente porque se podía haber evitado lo que le hicieron a Rodrigo. ¿Se sienten acompañados por la sociedad de Río Gallegos ustedes? Sí, sí, por la sociedad, la gente, el ciudadano común, sí, mucho. Mucho porque nos acompañan siempre y siempre nos están preguntando y los domingos en el izamiento nos acompañan por la comunidad, sí. ¿Cree que cambió algo de un año a esta parte o no? No, no ha cambiado mucho, todo lo contrario. Lo que es el caso de Coquito, ustedes saben que fueron los agentes de tránsito municipal quienes mataron, el cual hay uno solo que está preso, que fue el chofer del móvil 07, nosotros recalcamos y siempre vamos a seguir siendo lo mismo, iban dos camionetas de tránsito municipal, los dos móviles estaban involucrados en la tragedia que ellos cometieron sintiendo un total desprecio por la vida del ser humano, porque eso fue lo que hicieron ellos. ¿Confían en que se va a hacer justicia? Sí, uno no pierde la fe, pero es muy lenta la justicia, desgraciadamente la justicia acá es muy lenta y cuando se trata del poder es más lento todavía, ¿no? Todos los domingos nosotros nos hacemos presente en el izamiento, que es donde nos encontramos no solamente nosotros, sino ustedes habrán dado cuenta que cada vez son más los pedidos de justicia. Nosotros seguimos todos los domingos en el izamiento y bueno, hoy por cumplirse un año de la muerte de Rodrigo quisimos recordarlo con una caravana porque es como le gustaba, sobre todo es un pedido de justicia, pero sobre todo recordarlo con mucho amor porque es lo que nos dijo a nosotros, mucho amor a los amigos, a la familia, a todos. Gracias.